Se metí allá y sin llamar Ah, no, yo no entré ahí A la chiquita, no? Pero con el agua Agachadito Y eso que me agaché lo más que pude Mejor agachaba Y aprecio padrísimo Ayer, ¿qué te ves? Es que me diga que tienes que gasear porque te diste chulo. Mira, si es bien útil el casco, te digo. Como ustedes pueden observar, ingresamos 20 y regresamos 15. Los otros cinco, los sorprendo el guía. Y es el mismo señor que vende en la laguna. Va a decir, tú aquí. Hay una tipa que me acosa. Ahorita vamos a ir por quesos, por piña. Mira, ahí hay otro lado. Pero imagínate, cuánto cable, ¿no? Ay, qué bonito se ve esta parte. Esto sí está como para grabar una película, ¿eh? Sí, grabaste. ¿Vale? Sí, grabaste. Sí, mira las manitas, qué bonito. Mira, ahí hay más manitas. Ay, 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 chavitos. No, manches, ya íbamos a salir y yo corté el video hace ratito. Hace como dos minutos, a ver si lo puedo pegar. Wow, pues ya estamos aquí afuera. Los polis van a entrar, mira. Pero con todo lo que traen en vez de estar protegidos, creo que más van a rebotar. Sí, sí, me hubiera traído mi bolsita para agarrar ese tantitito barro. ¿Cómo me traiste? Sí, ¿verdad? Después de qué. Vamos a bajar. Debes embarrar más cuando bajemos, ¿no? Sí, verdad. Sí, ahí quedó.